Hola, me dispongo a hacer unas carrilleras de cerdo en versión rápida. Yo aquí las tengo macerando dos horas. Las tengo en vino y un poquito de coñac. Vino tengo como 200 y algo, ¿vale? Y coñac como 10 cucharadas o así, ¿vale? Y aquí tengo agua. Tengo 12 anahoyas grandes, una cebolla, un cuero, y le he puesto, aquí tengo una hoja de laurel, tres ajos y pimienta y sal, que después le pondré. ¿Esta versión, por qué digo versión rápida? Porque normalmente esta receta se hace a fuego lento, pero en este caso, conforme está la luz, voy a dar una versión rápida. Aquí vamos a poner un poquito de aceite, ¿vale? Ponemos aceite y las vamos a marcar. Yo le voy a poner con... Las marco por harina y después ya le pongo los ingredientes. Y aquí van a estar como 25 minutos, ¿vale? Las voy a ir marcando por harina y las ponemos a freír. Mirad, ¿veis? Las marcamos y las vamos a echar y se van a ir. ¿Veis? Quitamos el exceso de harina y las vamos a marcar. Y ahora ya cuando estén marcadas ya le vamos poniendo el resto de ingredientes. Tenemos las carrilleras ya ahí, las tenemos ahí marcadas y nos introducimos las arreglitas y las vamos a pochar, ¿vale? Y ahora después seguiremos con la receta. Llegado este momento, introducimos nuestras carrilleras, el este que hemos tenido, ¿vale? Y yo le voy a poner unos poquitos de comino. Probar que os va a sorprender. Ponemos nuestra agua, le ponemos sal, pimienta y lo voy a poner 30 minutos. ¿Qué pasa? Que nos vamos a ahorrar el estar dos horas cociendo al precio que está la luz. La verdad que... Y ahora después os enseñaré cómo queda. Pues mirad, lo he tenido exactamente 30 minutos. Esto está prácticamente... Ahora lo he puesto aquí. Lo voy a triturar. Voy a triturar la crema. La voy a tener otros 10 minutos. Voy a introducir las carrilleras y después le voy a poner un poquito de chocolate negro, que era mi... Lo podéis acompañar con unas peras caramelizadas, una piña, lo que sea. Ahora después ya os enseño y os emplato. ¿Veis? La crema ha quedado perfecta. Ahora ya vamos a introducir las carrilleras dentro y el chocolate. Y mirad, aquí tenéis nuestras carrilleras. Un plato de verdad de 10. Apostar por una salada sencilla. Aquí le he puesto pera, que también la he aprovechado. Y aquí tenemos esta salsa. La podemos usar para infinidad de cosas. Y nos vemos en la próxima, que es un placer siempre. Un besito para todos.